Hola amigas, amigos de Cambio 21 Televisión, gracias por estar en este programa Pórtico en su canal. Estamos en el Congreso del Estado aquí con un diputado del Banco, él es diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya, que quisiéramos que le dijeras a nuestra audiencia en qué condiciones participa el Congreso. Antes que nada, bienvenido aquí al Congreso, un saludo para todas las personas que nos están viendo o escuchando, estamos aquí a la orden como siempre en el Congreso y como bien comentas, yo soy originario de Camargo, en donde tengo cabecera distrital, represento ocho municipios de aquella región, del Valle de Allende, lo que viene siendo Coronado, López, Jiménez, Camargo, San Francisco, La Cruz y Saucillo. Y en ese tenor es donde llegamos aquí al Congreso y estando aquí al Congreso nos toca participar básicamente en tres comisiones. La primera es la Comisión de Salud, en donde tengo la oportunidad de presidir la comisión. La segunda es la Comisión de Secretaría de Trabajo y Producción Social, en donde tengo la oportunidad de ser secretario. Y la tercera es la Comisión de Economía, Economía y Turismo, que tiene que ver ahí con la oportunidad de estar en la vocal. En esas tres comisiones es donde participamos, en el entendido de que el diputado tiene la oportunidad de trabajar en todo su amplio espectro, pero en esas tres comisiones estamos comisionados para tener un avance importante. ¿Y qué iniciativas que tú consideras relevante? Bueno, todas son importantes para la ciudadanía, ¿no? Pero ¿cuáles son para que compartieras con nuestra audiencia qué iniciativas has propuesto en una de las comisiones? Sí, fíjate que yo me queda muy claro, es que antes de venir aquí al Congreso veía mucho y me ha tocado trabajar desde muchas diferentes trincheras. Soy ex consejero de Canaco, soy consejero de la Fechac, soy consejero de Copamex, soy consejero del CODET, el Consejo de Desarrollo Económico Regional de aquella región y por lo tanto formaba parte del CODET. Y en ese andar me ha tocado también trabajar con muchas asociaciones civiles que tienen fines de muchos y variados, como por ejemplo la Asociación de Niños contra el Cáncer, diferentes asociaciones en apoyo a personas que tienen problemas con adicciones. Para darte un ejemplo, la comisión sacó un premio estatal contra las adicciones y que estamos ahora a 30 de noviembre por cerrar ya la convocatoria de todos los proyectos que se pudieran ingresar a través de la Secretaría de Salud. El programa lo saca el Congreso del Estado en coordinación con la Secretaría de Salud y estos proyectos que pueden participar adultos, niños, jóvenes de las diferentes universidades o escuelas pueden integrarse de una manera para que lleguen a la Secretaría de Salud y a la vez participen en un concurso donde pueden llegar a obtener hasta 75 mil pesos, alrededor de 75 mil pesos porque están en unice, o en primer lugar y en segundo lugar hasta 40 mil pesos. Ya del tercer lugar en adelante son reconocimientos. La idea de este premio, por ejemplo, estatal contra las adicciones, es que tengamos algunas ideas innovadoras de la población en general y que pudieran ellas llegar hasta incorporarse ya sea a una iniciativa de ley o a una línea de acción específica de la Secretaría de Salud. Entonces esta es una manera de abrir el abanico para que la gente empiece a incorporar ideas y que participe y que los dos primeros madores tengan una remuneración económica importante para que esto se siga digamos incrementando. La idea general que nos da las estadísticas que hemos visto en cuanto a la salud es que la prevención es la mejor herramienta que pudiéramos tener para poder lograr una mejor calidad de vida al futuro. ¿Y la prevención de qué habla? Pues de temas de nutrición. En ambos casos hay temas de desnutrición que tiene que ver con que países que han evaluado la desnutrición que dicen que el incrementar un centímetro de tu cintura te incrementa seis puntos porcentuales del PIB. De eso se habla en el caso de la desnutrición. En el caso de la obesidad, llegamos al otro extremo, también con serias implicaciones que tienen que ver con enfermedades crónico-degenerativas, puede ser cáncer, diabetes o algunas otras enfermedades y que estas se han ido llevando a través del tiempo y que gracias a los avances que ha habido en el tema de salud, pues ya los niños o los jóvenes no tienen problemas digamos severos. En años anteriores pues teníamos problemas hasta de sarampión, problemas que se han venido erradicando y que conforme la calidad de las personas va avanzando, la calidad de vida, pues van teniendo un mayor tiempo de vida. Y esto pues nos habla de que también el gobierno tiene más gasto en su manutención a las personas que contemplan las diferentes enfermedades. Al final del día lo que a mí me interesa apoyar fuertemente es el tema preventivo, en el caso que tiene que ver con deporte o el tema de la salud. Yo creo que lo que trates es ese tema porque desgraciadamente nuestra sociedad mexicana en conjunto pues tiene un patrón muy parecido al problema de obesidad mórbida que hay en Estados Unidos. Al respecto que hay planes concretos, por ejemplo principalmente en el ámbito educativo, en los niños, es muy importante que empiecen a tener desde pequeños hábitos correctos de alimentación. ¿Qué hay en los efectos? Mira necesitamos hacer campañas intensas de prevención en cuanto al consumo de alimentos porque mucha gente, y ponemos un ejemplo de una persona que tiene muchos años consumiendo digamos algún tipo de trituras, algún tipo de bebidas con un alto contenido calórico de azúcar y que normalmente lo hace habitualmente porque así fue de alguna manera educado y porque no ha tenido la información a la mano para poder entender de que eso a largo plazo te genera todas estas enfermedades crónicas degenerativas. Entonces yo creo, te reitero que lo más importante que vamos a trabajar en el tema preventivo para darle un fuerte impulso a que por lo menos tengamos la información y que la persona esta, pusimos ejemplo, que toda su vida ha comido frituras y azúcares, entienda que al final del día, cuando ya llegue una etapa adulta, gran parte de su patrimonio va a tener que invertirlo en cubrir esas enfermedades y que es uno de los temas más importantes en salud, que de 3 a 4 millones de personas en México pierden su patrimonio, que han trabajado durante toda su vida porque al final de su vida productiva cuentan con una enfermedad y ahí tienen que invertir, tienen que vender la casa, tienen que vender el terremoto que compraron, tienen que irse a todos esos extremos y entonces pierden parte de lo avanzado. Entonces si lo entendemos en un principio, esta curva de generación la podemos abordar de diferente manera, tratar de invertirla para que cuando tengamos nuestra etapa adulta de vida, ya no tengamos este tipo de enfermedades. Yo creo que esa es ahí la mayor participación que pudiéramos hacer en el tema preventivo. Estamos ya trabajando con la salud de la salud. Sería muy importante que las mujeres, las damas de casa, las madres de los niños, que normalmente tengan sus etapas de formación, de educación, apenas de alumbramiento y después de eso como bebés, como escolares y en la primaria, tengan esta información por el efecto de que eduquen desde la familia a consumir alimentos correctos y sanos. ¿Y sabes cuándo empieza el detalle? Cuando la mamá de casa, ya muchos pares de familia, vamos al súper y ahí es donde compras lo que pasa si quieres durante toda la semana o durante ese día o los días posteriores y ahí viene lo que tienes en la casa y lo que comas en el día. Entonces necesitamos hacer conciencia y tratar de incluir en nuestra dieta alimentos que no solamente nos llenen la panza, sino que nos nutran y que tengan un menor contenido calórico. ¿Algún programa al respecto? Sí, lo estamos trabajando con la Secretaría de Salud y con educación. Y ya hay algunos programas que están implementando. De hecho, ahorita aquí en la sesión comenté algunos. Por ejemplo, hay el plato del buen comer, que se trabaja con los niños y de hecho ya en repetidas ocasiones, antes se trabajaba alrededor del tercero y primaria y ahora se repite también en secundaria. Esos son temas que de alguna manera van formando a la niñez y que nos ayudan mucho con el tema preventivo. Necesitamos intensificar ese tipo de actividades y sobre todo en el caso de las escuelas. Tratar de ponerlos los más candados posibles para que no tengan acceso a este tipo de alimentos con alto contenido calórico, que tengan acceso a alimentos saludables. Ahora, como eres participante o eres vocante de la Comisión de Desarrollo Económico y Jurístico, ¿qué hay al respecto concretamente en tu distrito de planes de desarrollo? Para desarrollar la economía de una región, yo veo tres factores importantes. Uno y el más importante es su gente, su capacidad. Su capacidad en cuanto a su trabajo y su capacidad en cuanto a cuánto tiempo se ha capacitado en las diferentes artes. Entonces, ese es un tema. El otro, y en el que participa también el gobierno, es el tema del gas natural. El gas natural desarrolla las zonas de una manera muy importante. Y el tercer tema, y no por ser tercero menos importante, es la conectividad que pudiéramos lograr a través de las diferentes regiones para que los pueblos se desarrollen. Y todavía otro ejemplo muy importante, en días anteriores estuvimos ahí en Parral, viendo la posibilidad de conectar la carretera de Durango a Parral, que es una vía ya no en vertical. No estamos acostumbrados a ver nuestras vías de comunicación en México de una manera vertical. Necesitamos empezar a crear comunicación horizontal, sobre todo a través de los estados del norte, para que haya más intercambio de bienes y servicios. ¿Y en ese sentido qué hay? ¿Qué plan es? Si te fijas, la columna vertebral del estado, que es la carretera Panamericana, que comienza en Jiménez y termina en Juárez. Todas las ciudades que están anexas a esta carretera han tenido algún tipo de desarrollo. Y las ciudades que están en la sierra, que están alejadas, pues están fuera del desarrollo. Aquí lo que necesitamos y estamos proponiendo que es más infraestructura carretera, más mantenimiento. En el caso de... te doy un caso específico allá en mi región, que tiene que ver con la carretera libre de Camargo a Ojinaga. Es una carretera que ya tiene muchos años. ¿Pero que nadie la utiliza? O sea, no es conocida. No es conocida, se utiliza muy poco. Tienes toda la razón, por muchas circunstancias. Una de ellas es porque ni siquiera tiene señal telefónica la carretera. Tiene un momentito cuando sales de Camargo y luego ya un momento llegando a Ojinaga y todo el trayecto no tienes señal telefónica. Entonces cualquier problema de seguridad o de que te quedaste en la carretera ahí tirado, pues no tienes manera de comunicar. Es uno de los grandes temas. Y el otro tema es que la carretera tiene muchos años y hay que darle una impresión. Otro tema importante para ese mismo proyecto es el puente del río Florido, que saliendo de Camargo, por la carretera libre, te lleva hacia Jiménez y también hay un entronque más adelante que te lleva hacia Ojinaga. Entonces, ese puente tenemos ya varios años gestionándolo y ahorita ya se están haciendo los levantamientos de los diferentes estudios para... ¿Hay un proyecto ejecutivo ya? Sí, señor. Ese proyecto ejecutivo se realizó en 2012, el proyecto ejecutivo. Y lo que sucedió fue que se integró en aquel entonces al PEP, el presupuesto de la operación, pero no tuvo la oportunidad de salir por una adecuación de recursos al final del día. Entonces, ahora lo impulsamos de manera contundente en esta ocasión y ya está, pues salido el proyecto. Ya sacaron el estudio de impacto ambiental que lo estaban haciendo, por ejemplo, otra vez. O sea, ya están haciendo los diferentes estudios relacionados a la construcción del mismo. Este puente nos va a ayudar mucho porque en años de lluvia a Camargo le imposibilita la salida durante un mes. No está tocado que el puente, el vado, pues, ahorita como está, el vado pasa el agua y posibilita el paso por alrededor de un mes, dependiendo de las lluvias. Entonces, esto ya nos va a garantizar un flujo. El poder tener un flujo en intercambio de bienes y servicios, que al tener el acceso de puente y tener la posibilidad de... Ya hemos estado haciendo algunas gestiones con el tema de la señal de la carretera, esta carretera libre también a Oquinaga, ir complementando eso para poder tener acceso a Oquinaga de una manera más directa y que la gente que venga de Torreón, del sur del país, que llegue a Camargo, se pueda ir a Oquinaga y de Oquinaga pueda cruzar la frontera para poder acceder a San Antonio, a las diferentes ciudades de Estados Unidos, que están en el resto de Estados Unidos. Este es uno de los principales proyectos grandes que a mí me gustaría de alguna manera empezar y que ya lo he platicado con el presidente de Oquinaga, con Martín Sánchez, y que ya hemos hecho reuniones en Oquinaga, no en este año, sino ya en años anteriores también. ¿Algún presupuesto ya al respecto para el año 2019? No hay ahorita, sino el presupuesto. Te voy a decir por qué. Porque el tema del presupuesto federal, cuando hay un cambio de gobierno, están esperando trabajarlo con la Cámara de Diputados Federal, alrededor del 10 al 15 de diciembre. Más alrededor del 15 de diciembre lo empiezan a distribuir a los estados. Sí. Y luego ya va a ser cuando llegará el Congreso del Estado para el tema del presupuesto del Estado. Entonces, ahorita el gobierno federal está trabajando su presupuesto. Los diputados con los que tenemos acceso, y que son de diferentes partidos, no son propiamente del PAN, son algunos diputados también de otras bancadas que nos andan ayudando, ya tienen proyectos, ya tienen proyectos de la región, en el caso de Camargo, y que los he entregado no solamente yo, sino que voy de la mano con los alcaldes. Ya tienen proyectos, y vamos a ver qué tanto logramos encontrar para tratar de iniciar esos proyectos. Proyectos regionales, que son los que más a mí me interesan, porque son los que tienen más impacto en el tema de desarrollo económico. Bien. Bueno, pues esta ha sido una charla muy interesante para ustedes, amigas, amigos de Cambio 21 Televisión y su programa Pórtico. Gracias. 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 Gracias.